Tenemos durante estos siguientes días, a partir de hoy, hasta el próximo sábado, un sistema en el cual nos va a traer lluvias, sobre todo en la parte de la entidad. La siguiente, por favor. Estas lluvias, básicamente, las vamos a ver en lo que es la zona cerrada, pero también hacia lo que es el jueves, en la parte central, lo que viene siendo desde Naviquipa, Guerrero, Cuauhtémoc, Jusiguliachi, y lo que es también San Isidro de Borja. Y para la ciudad de Chihuahua también tenemos lluvias, lluvias que pueden ser entre 20 y 30 milímetros. En lo que viene siendo Cuauhtémoc y San Isidro de Borja, pueden ser arriba de los 30 y 140 milímetros, y puede ser incluso más.